Al salir del colegio conocí un ring de boxeo y fue amor a primera vista. Siempre fui deportista y viví participando y compitiendo en todo. El boxeo me cambió la vida y me dio esa disciplina que necesitaba. Por eso me llena de orgullo decir que soy la primera y la única mujer en este deporte con medallas de oro, plata y bronce para mi país a nivel internacional. Al final se trata de perseverar, insistir y luchar hasta alcanzarlo sin mirar atrás. Alivio el fuerte y Ángela Miranda pegan más fuerte.